Está trabajando la Fiscalía de Investigación Especializada en este tema en forma coordinada con la Brigada de Investigaciones. Así que están en la etapa de la recolección de pruebas luego de haber tomado todas las declaraciones, digamos, a las personas que estuvieron en este lugar. Un caso, la verdad, bastante particular por las características de cómo se desarrolló. Se habla en un principio de que fueron tres las personas que irrumpieron en el lugar. No descartamos que hayan habido otros en la parte externa del lugar, del edificio donde se concretó este hecho. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con la investigación está en manos de la Fiscalía. Se está trabajando en esto y seguramente cuando tengamos alguna novedad para ampliar lo vamos a hacer. Pero bueno, no queremos entrar puntualmente a detallar o hablar de la causa en sí porque, repito, está en manos del Ministerio. ¿Cuánto es la acusación? Se habla de una cantidad importante de dinero que había en este lugar, en esta distribuidora de medicamentos. Se habla de que las personas que ingresaron al lugar de estos tres que le hacían referencia lo hicieron con armas de fuego y que también habían otras personas esperando en la parte externa con algún vehículo. Pero reitero, todo esto es parte de la investigación. Cuando tengamos algún resultado puntual sobre el caso en sí, seguramente lo vamos a dar a conocer. ¿Cree que pueden ser de otra provincia? ¿Se han dado varios casos en los últimos días? No descartamos absolutamente nada. Todo es posible, digamos, que sean personas de otros lugares o no. Pero bueno, esto seguramente va a surgir de la investigación.